Nos acompaña la presidenta del Colegio Dominicano de Abogados Corporativos y Empresarial, CODASEM, la licenciada América García, y nos va a hablar acerca del registro del nombre comercial. Eso es un importante tema a tratar, ya que tenemos muchas empresas por ahí que andan manejándose de manera ya que no tienen un registro comercial y que, bueno, quizás surgen preguntas de que debería hacerlo o tienen miedo de registrarlo. Vamos a ver qué consecuencias le trae, vamos a ver si necesariamente necesitan un abogado. Aquí la excelentísima abogada, América García, el día de hoy, a compartir el tema, un tema esperado. Ya, esto es un placer, un placer. Bien, bien. Y a este público que siempre está con todos nosotros, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por esa audiencia y por nosotros. Siempre le traemos los primeros auxilios en los casos que más usted necesita, principalmente en la parte empresarial, que es donde las personas ponen más interés cuando estamos hablando de lo que son los derechos corporativos, como es el caso. Entonces, cuando estamos hablando acerca del registro del nombre comercial, hay muchas inquietudes y muchas preguntas porque las personas tienen sus empresas. Muchas de esas empresas quizás no están registradas, pero están operando. Y entonces, cuando usted no está registrado, entonces usted no tiene una identidad, usted no existe como empresario y esto le crea cierta inseguridad a los clientes porque quizás no saben ni siquiera dónde localizarlos. Por ende, entonces muchos de nuestros empresarios quieren darle un nombre a su empresa y quieren darle una identidad a un domicilio y venderle cierta seguridad a los clientes. Y también puede optar a préstamos porque aunque hay algunas entidades que te pueden dar un préstamo sin la necesidad de tener un registro, pero al momento de tú asociarte, tanto nacional como internacionalmente, tú necesitas estar registrado. Por eso es muy importante que estos nombres comerciales estén registrados. Así es. Y entrando en materia ya rigurosamente, ¿necesito yo realmente un abogado para registrar mi nombre comercial de mi empresa? Para nada. Eso lo puede hacer usted. Usted mismo puede hacerlo. Usted puede dirigirse a un API y allá le pueden ayudar. Y si no lo puede hacer desde la comunidad de su casa o de su oficina, usted puede registrar. Entra a un API en línea, que es la plataforma, y en 24 horas usted tiene su nombre registrado pagando 4,755 pesos. Tan fácil como eso. Oye, eso. Lo más que le pueden optar, por ejemplo, si el nombre no está disponible en el plazo de la 24 horas, entonces sí debe dirigirse a un API porque si usted comete un error en la plataforma, entonces esos 4,000 y pico de pesos no se lo devuelven. Exacto. Entonces, esto se utiliza más como para una protección del nombre comercial, no como tal de, ah, bueno, yo voy a tener que pagar impuestos y todo lo demás, porque hay una gran confusión entre un registro de un nombre comercial y el registro mercantil. ¿No puede dar, por ejemplo, la diferenciación entre una y la otra? Ok, exactamente. Entonces, cuando hablamos de lo que es un registro de nombre, este registro de nombre comercial se hace en un API. Entonces, cuando usted tiene el nombre registrado, para usted constituirlo, entonces ya es otro proceso. Este proceso se hace en la Cámara de Comercio, ahí es donde le van a dar lo que es el registro mercantil, y en la Dirección General de Impuestos Internos le van a entregar lo que es el RNC. Cuando usted registra el nombre, si usted no se ha constituido como empresa, entonces no tiene registro mercantil, solamente tiene el nombre comercial registrado. Entonces, para usted operar como empresa, constituirse, ya usted decide si quiere hacer una EIRL, que es con un solo propietario, un solo dueño, o si usted quiere tener de dos hasta 50 socios, sería una SRL. Entonces, sí, ya ahí tendría que habilitar los estatutos, y tiene entonces ahí, le van a entregar lo que es el registro mercantil. Ahora, el tiempo de registro comercial, ¿tiene algún tiempo de caducidad? ¿Tiene que ser renovado cada tiempo? Sí, sí, cada 10 años. Cada 10 años. Significa que si yo registro mi nombre, ahora mismo Migraex, por ejemplo, que es como lo tengo registrado, Migraex, SRL, yo pago mis impuestos también, tengo mi registro comercial. Ahora, si yo registro ese nombre, y de repente pasan 10 años, y a mí se me olvidó registrarlo, ¿otra persona puede tener el derecho de registrarlo y no pasa nada? Claro que sí, al otro día. ¿Qué? Sí, al otro día lo puede registrar cualquier persona. ¿Y es legal? Está disponible, ya tú lo perdiste. ¡Guau! Así que mucha atención con eso. Tiene que mantenerse, se le recomienda seis meses antes de que se cumpla la fecha, la persona opte por la renovación del nombre comercial, no espera al tope, porque quizás se le puede pasar, se le puede olvidar. Entonces usted perder la oportunidad de renovar el nombre comercial nuevamente. ¡Qué fuerte! Después de 10 años perder un nombre comercial, eso está difícil. Ahora, una misma persona bajo una misma identidad, ¿puede registrar varios registros comerciales? De registros comerciales, sí, claro que sí. Una persona puede registrar varias empresas, varias entidades allá, claro que sí. Ok. Por supuesto. Ok, interesantísimo. Tenemos el tema que ha traído la licenciada América García, como siempre, el día de hoy. Nada, quiere dar, bueno, ella va a dar la red de ahorita, regresamos enseguida. Nuevamente tenemos a la presidenta acá del Colegio Dominicano de Abogados Corporativos y Empresarial, CODASEM, la licenciada América García, que nos trae un tema interesantísimo. El día de hoy vamos a hablar acerca del registro de un inmueble. Recuerde que no es lo mismo un registro del nombre que un registro de un inmueble. El día de hoy vamos a hablar de eso. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, América. Muchísimas gracias. Un placer. Entonces, vamos a hablar del registro del inmueble. Lo primero para comenzar, para registrar un inmueble, ¿qué yo necesito hacer? Bueno, lo primero que necesita es comprar el inmueble, por supuesto. Claro. Ya cuando se va a registrar el inmueble, ya tenemos que tener lo que es el acto de 20, lo que es un recibo de descargo que tiene que darte el vendedor a ti, de que tú le pagaste ese dinero. Y muy buen trabajo que está haciendo ahora el registro de título, que es que está llamando al vendedor. Muy bien. Sí, muy bueno. De verdad que felicitamos al registro de título. Ya no obstante, aunque tú le lleves el recibo de descargo, ellos quieren también, en muchos casos, ellos llaman al vendedor para que el vendedor rectifique esa venda. Porque usted sabe que hay muchos casos que hasta los muertos han vendido. Claro. Entonces, el registro de título ahora mismo se está cuidando bastante. Entonces, cuando usted le hace el acto de venta, tiene que hacerle un recibo de descargo y finiquito legal, le llamo, donde usted especifica de que el comprador recibió esa cantidad de dinero que se dice en el acto de venta. Ok. La copia de la cédula de ambos, que no sea foto, sino que sea escaneada, o sea, copias. Ajá. Porque cuando usted le da la fotocopia, le sale el flash del teléfono, entonces ellos no pueden escanearla. Entonces, eso puede hacer el trabajo muy bien. Ok. Entonces, también debe tener los impuestos pagos en registro. Tiene que tener su certificación de no grabarme y su certificación de que está exento o no de impuestos de la DGI, es decir, de la vivienda asentuaria, es lo que llamamos o conocemos como es el IPI, que hay viviendas que pagan o no pagan. Ok. Entonces, estos son uno de los documentos que usted necesita. Y usted, para hacer este traspaso, usted no necesita un abogado tampoco. No. Ok. Ahora, vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque todos sabemos que usted también es de profesión, una licenciada, ¿verdad? Y es abogado y trabaja esto. Entonces, nosotros acá, ¿verdad? Damos estos consejos precisamente para que no se vea como que estamos vendiendo directamente los servicios, porque estamos dando consejos. Pero ahora, ¿cuál es la ventaja que existe entre el uso de un abogado y que usted lo haga por cuenta propia? Porque hay que hablar de la ventaja y la desventaja del uno y de la otra. La ventaja es obvio que si usted lo hace, como usted no conoce, el proceso va a ser más tedioso, porque usted no sabe hacer el proceso. Entonces, hay muchas cosas que usted desconoce, como la desconoce, entonces le va a dar un poco más de trabajo. Ok. O sea, que la recomendación es que si usted no sabe realmente lo que está haciendo, utilice los servicios de un abogado. Porque hay veces que uno, entendiendo de qué es tan fácil un proceso y que, bueno, yo lo puedo hacer simplemente, a veces terminamos gastando dos, tres y hasta cuatro veces lo que podíamos gastar a un abogado por simplemente dándole que sabemos demasiado. Exactamente. Entonces, después que usted tiene el acto de venta y usted tiene el pago de los impuestos, usted hace su instancia y deposita, ya eso es todo, es depositar. Ok. Ya, luego que depositamos, entonces, lo primero es saber la instancia. ¿A qué institución nosotros depositamos? Eso es en registro de título. Registro de título. Registro de título. Y otra ventaja que tiene registro de título ahora mismo es que el registro de título está operando a nivel nacional. Ok. Si el inmueble está en Santiago, usted no tiene que dar un viaje para Santiago. Lo que usted puede hacer desde aquí, desde Santo Domingo, si está en Higüey, si está en Punta Cana, no importa dónde esté el registro, no importa dónde está el inmueble, usted todo lo puede hacer desde la comodidad de Santo Domingo. En este caso, lo único que tiene que pagar es un remoto, que va a depender del lugar que le va a cobrar, porque quizá le puede costar unos 800 mil pesos o menos. Pero ahí va a depender del sitio. Entonces, esto es una gran comodidad. Y también para usted retirar un certificado, tampoco tiene que estar en ninguno de esos lugares. Lo puede retirar de cualquier oficina, no importa dónde usted se encuentre. Esa es otra de las ventajas que tiene registro de título ahora mismo para todos nuestros clientes y nuestros empresarios. ¿Por qué no decir así? Todas las personas que tengan una propiedad, usted puede retirar ese título de donde sea, sea una certificación, sea lo que usted quiera, lo puede hacer de cualquier registro, no importa dónde usted se encuentra. ¡Ay, excelente! Ahora, ¿en qué tiempo, una vez depositados esos documentos, a mí me entregan ese título? Bueno, después que usted lo deposita, si no tiene problema, porque tiene que darle cierto seguimiento, porque le tienen ciertas objeciones, entonces en un plazo de 45 días o menos, ya usted puede retirar su título. A veces te ponen ciertas objeciones, quizás te faltó algún documento, como el caso ahora que le dije anteriormente, que está mandando a buscar al vendedor, entonces ya hay una objeción. Pero si usted no sabe, usted espera 45 días sentado pensando, ya los 45 días le dicen, pero usted tenía que traer al vendedor, entonces por eso es cuando una vez usted deposite, tiene que periódicamente está dándose su vueltecita. Revisando. Sí, a la semana usted va, después dura 15 o 10 días, así como que le dé su vueltecita para ver si todo va bien. A veces las cédulas no son legibles, como le dije, si usted deposita una foto y no escaneada o fotocopiada, entonces también la pueden llamar para que le mande una cédula que esté visible. Se da el caso de que hay ciertos procesos que el registro entiende, entonces ahí se puede quizás retrasar, pero el plazo, si todo está bien, no hay ningún tipo de objeción, entonces serían 45 días después del depósito y esto va a depender de la cantidad de expedientes que lleguen a registro de título, puede ser mucho antes de ese tiempo. Muy bien, ¿y este proceso se puede hacer de manera presencial o en línea? Eso es presencial. Es presencial, obligatoriamente presencial. La palabra inmueble, ¿estamos hablando de vehículos, estamos hablando también de terrenos, de casas? Solamente inmuebles, nos referimos a los apartamentos, solares, casas. Ok. Inmuebles, que no se mueven. Correcto, inmuebles, ¿verdad? Inmuebles, inmuebles. Inmuebles, no a vehículos. Exactamente, muy bien. Eso sería un traspaso, sería diferente. Sí, sí, apartamento, casas, solares, cualquier tipo de inmueble que usted tenga, finca. Entonces, si puede hacer, esos son los pasos que usted debe dar para usted hacer estos tipos de traspasos, que no necesita un abogado, lo puede hacer usted mismo, puede depositarlo. Una vez que usted tenga los actos de venta, que se lo hace el notario, pero también hay que dar muchos pasos, como ya la DGI. Entonces, si usted no sabe, por eso ellos se auxilian de los abogados. Sí. Si usted no sabe los pasos a dar, entonces se hace un poquito más. Eso, pero hay clientes que prefieren hacerlo, hay muchos clientes que lo hacen. Ok, muy bien, excelente. Bueno, señores, ya ustedes saben, esa fue la información que tuvimos por parte de la licenciada América García. Denos las redes sociales, su número de teléfono también de la oficina, para que la gente se contacte con usted. Sí, en nuestras redes sociales, América García, o pueden buscarnos como Codacen, en todas las redes sociales, y nos pueden encontrar. Ahí están también nuestros teléfonos, el 809-899-15-06, o el 809-851-8198. Señores, muchas gracias. Licenciada América García, regresamos enseguida.